Hola mis queridos amigos, el día de hoy vamos a preparar una ensalada cremosa de pepino. Empezamos. Iniciaremos cortando un pepino completo. Estos son pepinos grandes, si no encuentras pepinos así de grandes, puedes usar dos o tres pepinos normales. Los vamos a cortar en medias lunas. Esta ensalada está perfecta para estos tiempos de calor y es bien simple de preparar. Aprovecho este momento para enviar un saludo muy especial a mi amigo Julio, del canal Julión Valdés. Chequen su canal, tiene unas recetas buenísimas. Creo que les va a gustar. También vamos a rebanar la mitad de una cebolla morada. Esta receta también lleva unas ramitas de eneldo o deel. Bien picadito para refrescar más esta ensalada. Tratamos de picarlo finamente y lo integramos junto con los demás ingredientes. Mezclamos un poco para integrar nuestros ingredientes. Esta ensalada es muy fresca. Y cae muy bien. Bueno, ahora vamos a ponerle un poco de pimienta. Pimienta negra molida. Sal. La pimienta y la sal es al gusto. Crema agria. Yo le voy a agregar 4 cucharadas bien servidas. Tenemos que integrar bien la crema con los vegetales. Créanme, se van a acordar de mí si preparan esta receta. Queda delicioso. Y por último le agregamos una cucharada de mayonesa. Puedes sustituir la mayonesa por media cucharada de limón, de jugo de limón. A mí me gusta de las dos maneras, pero en esta ocasión le vamos a poner una cucharada de mayonesa. Y mezclamos todo muy bien. Va a ser una de sus recetas favoritas, se los aseguro. Rápido, sencillo y refrescante. Para estos tiempos de calor, créanme que no hay nada mejor para acompañar cualquier tipo de comida. Simplemente sola. Queda delicioso esto. Esto es ensalada cremosa de pepino. Bueno, ya la tenemos. Lo dejamos reposar media hora y ya está listo. Que lo disfruten. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Gracias.